de la vida y nos vamos a continuar y nos vamos a seguir 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 Hasta la nueva etapa me he quedado a venir con una buena ition de que no me lo llegan Yubi yabi Yustán en un tostín Bilumbi lo finza fe Obi yabi yo Yubo que me sin ahora Taza Zumbaya we Ay yo Taza Zumbaya we Tengo milagros 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!